No sé cómo decirle a Hernán, si se prendió el show de hoy me va a matar. Me voy a llamar a ver qué onda. ¡Rata! Pará que lo voy a bloquear a Rata. Él a mí no me entiende nunca. Yo no contesto un segundo y me empieza a putear, a decir Rata, esto, lo... Lo otro, qué pingue, qué taca, que sos un atrevido. O sea que es probable que... No, no sé lo que pasó, es que me encontré con una gente buenísima, que si vos la conociera te iba a encantar, Arielero. Estoy de nuevo en la calle, me dieron la libertad. Esa fue la primera canción que grabé. Y vino la abuela, la tía, eran todos malafameros, porque son todos malafameros, todo el mundo es malafameros, viste, la abuela, la bisabuela. Lo voy a llamar 40 veces a tacatienda. Debe ser lindo, ser lindo. Debe ser lindo, ser lindo. Vamos a ver, ¿no? Lambiscón, Gil. Si vos sabés que yo siempre tengo el teléfono en silencio, mi amor, ¿cómo voy a hacer para atenderte si estoy agitando el avispero con la gente? Vení, buscame. Gil. Sí, Hernán. Si me buscas cerca del micro de los palmeras, tengo que estar acá, porque emociona la sagrada musiquera. Y yo, tanto amor, sincero, amor eterno. ¿Sabés alguna de los palmeras? Vale. Mirá, víbora, Roxana, Mariela. Hoy la vi pasar a Mariela, me escotó, empezó convencerla de que la quiero cada vez más. Me mató con la indiferencia. Es que no nos tiene paciencia, no nos quiere besar. Mirá, justo, mirá, salió solo para escucharse, mirá. ¿Qué es esto? ¿Cómo te quedó el ojito, bueno? ¿Sabés cómo baila esto con disco, bueno? Hernán, ¿dónde estás? Eh, Hernán, te quería montar la moción. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué preguntaste tanto dónde estoy, bueno? ¿Solo te querías decir algo, bueno? A ver. Deco, te metiste. Dito Esperanza es uno solo. Vos serías Toto Desesperanza. Hernán Coronel es una persona muy agradable, que ayuda a mucha gente. A mí me ayudó mucho. Y es uno de los mejores cantantes de la movida tropical y uno de los pocos de la cumbia villera que queda. Pero hay que aguantarlo también a veces. Hay que aguantarlo también a veces. Ahí sí es mala fama, de verdad. Ahí sí. ¡Feliz Jera, por favor! ¡Feliz Jera! ¿Estás malito así o no? Estás hermoso, va. Estás muy contento, tío. La verdadera máscara del perro es esta. Aguantá que me pica. Me estoy muriendo, boludo. Basta que los porquitos echamos, no más. Dejen que romper a la pelota, la rata, boludo. Malajama es el personaje del país, un poco el estrato de lo que vive el país, pintadito. Libora te irás en busca de otro al que lastimar. Escucha, devolvemos aunque sea el viejo sueño de andar bajo la lluvia y no pensar. Quiero decirle esto a todos los que están viendo esto, que la sagrada musiquera, cumbiera en Argentina, es sinónimo de los palmeras. Argentina, para ustedes, amigueros y amigueras, malo fama y los palmeras. Vímora, quiere que él te haga upa, papi. No, 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 no. ¡Gracias!